Vamos a hablar ahora de mesas electorales. Ya han llegado muchas de esas notificaciones que nos obligan a estar en esas mesas electorales a no ser que tengamos alguna circunstancia por la cual podamos librarnos. Pues vamos a conocer un caso en el que, bueno, vamos a estar muy pendientes porque queremos saber qué es lo que va a suceder. Una pareja de zaragozanos con un menor a su cargo, una niña pequeña, y a ambos les ha tocado estar en mesa electoral. Olga, ¿qué pueden hacer? Así es, Blanca. El 27 de junio se sortearon las mesas electorales de Zaragoza y le llegaron la carta a Laura y a su marido tres días después. Cuando la abrió en correos, le vamos a preguntar qué le surgió, porque los dos ella sería la vocal primera de la mesa y su marido el vocal suplente de esa misma mesa. Laura está con nosotros. Buenos días. Bueno, ¿cuál fue tu reacción en el momento de que los dos, con un hijo menor, en casa tenéis que estar en esa mesa electoral? Buenos días. Sí, pues recibimos dos cartas certificadas, una a mi nombre y otra a nombre de mi marido. Entonces, hasta el día siguiente que fui a recogerlas a correo no sabía qué es lo que era. Vamos, me imaginaba que sería de las mesas electorales. Entonces, efectivamente, fue a correos, abrí las cartas y a mí me tocó en la mesa electoral de vocal y a mi marido de vocal suplente de la misma mesa. Es decir, que en caso, yo me lo planteé en caso de recurrir por el cuidado de menor, de menor, eso es, si no voy yo tenía que ir mi marido. Entonces dijimos, bueno, pues nos presentamos los dos, eso sí tenemos que tirar de abuelos para dejar a mi hija y iremos los dos. Y en caso de que no pueda estar yo, tendría que estar mi marido, pero como voy a estar yo, pues no queda otra. No nos libramos. La ley electoral lo que permite es que cuando tú tienes la notificación de que eres mesa, tienes siete días para hacer esas alegaciones que tú en un momento te planteaste, pero que de momento no hay una eximente importante, porque sí, porque el cuidado de menor lo hay, pero en todo caso tu marido tendría que ser tu suplente y no os merece la pena en este caso. Pero sí que es verdad que es un trastorno, porque tenéis que ir los dos el día de las elecciones para ver si todo está en orden. Y si algo te sucediera a ti, pues sería él. Porque los dos plantear la eximente no había posibilidad. No, tampoco nos lo hemos planteado ni nos hemos informado más a fondo porque yo empiezo también vacaciones y ya tampoco tengo problema de ir y como mis padres ponen a hacerse cargo de la niña, pues no hemos ido a informarnos más allá. Pero bueno, eso es la anécdota de que a mí me toque vocal, a mi marido, vocal suplente de la misma mesa, y que si fallo yo tiene que estar él. O sea que no hay posibilidad de escabullirnos uno de los dos. Pero bueno. De todas maneras, tampoco os va mal, Laura, porque tampoco pensabais salir de Zaragoza en esa fecha, pensabais quedaros también aquí para votar, ¿no? Eso es, sí. Yo, como te he dicho, empiezo mis vacaciones, o sea que tenía el fin de semana libre y la semana siguiente libre. Mi marido sí que le toca trabajar la semana siguiente, así que si yo recurriera y no fuera a la mesa y le tocara a él sería más follón. Pero bueno, no voy a ser mala. Dentro de todo esto, del inconveniente pequeño que supone, también hay algo positivo. Y es que, ¿qué os ofrecen por formar parte de esa mesa? Hombre, por aventura, regala entradas a todos los que hayan sido llamados a mesa electoral, incluso a los suplentes, con lo cual nosotros íbamos a ir un fin de semana por aventura, así que mira, nos ha salido el fin de semana gratis. Pues muy bien, Laura, muchas gracias. Ya saben que de momento tienen esos siete días para hacer las alegaciones y la Junta Electoral tendrá cinco días más para darles una resolución a las personas que les haya ocurrido, en este caso, como a Laura, formar parte de esas mesas electorales. Bueno, Olga, muchísimas gracias. Nos encanta la actitud de Laura. Ahora vamos a comentar este caso, porque es enrevesado, ¿no? Si uno alega al otro miembro de la pareja, entonces le tocaría ahí con una niña pequeña en común, desde luego que es el colmo, no sé, de la mala suerte. Si están en una situación así y quieren alegar, bueno, pues vamos a recordar cómo es ese calendario de alegaciones para poder librarnos, en el caso de que cumplamos con alguno de los requisitos, Nerea. De la mala o de la buena suerte, vemos que se lo ha tomado muy bien. Vamos a recordar ese calendario con las fechas de mesa electoral, cuando se realizaba esa formación de mesas electorales. En nuestro país era del 22 al 28 de junio. En el caso de Aragón, era Huesca y Teruel el 26 de junio y Zaragoza el 27 de junio. Posteriormente a esa formación, a cuando se realiza el sorteo, hay tres días posteriores para realizar la notificación, que entonces habrían sido desde el 28 al 1 de julio, pero que se extrapola hasta el 3, 4 de julio a aquellas personas que no haya sido posible entregarles la notificación. Es decir, se prolongaría algunos días en el tiempo hasta finalmente realizar esa notificación. Y posteriormente, una vez que ya se ha notificado y que ya sabemos que formamos parte de mesa electoral, tenemos siete días para presentar alegaciones. Alegaciones en las que debemos debidamente cumplimentar toda la documentación que tengamos, tanto si en nuestro caso es el que tenemos que irnos de vacaciones y ese sería nuestro motivo de exención, como cualquier otro motivo que sí que estaría recogido en la ley. Recordemos el estar en cuidado de un menor, de un familiar enfermo y otro tipo de exenciones. Siete días para esas alegaciones y posteriormente a esos siete días es cuando hay cinco días por parte de la Junta Electoral de Zona para realizar esa resolución y decirnos si efectivamente quedamos exentos de estar en mesa electoral o si nuestro motivo no es el suficiente y tenemos que sí o sí estar en esa mesa electoral el 23 de julio. Bueno, o por decisión propia, y pongo lo de decisión propia entre comillas, gracias Nerea, como el caso de esta zaragozana y su marido que han decidido acudir los dos, dejar a la niña el cuidado de los adultos. Ellos podrían haber recurrido por tener a cargo a un menor menor de ocho años, pero claro, siempre y cuando no haya otra persona conviviente que pueda hacerse cargo de, en este caso, de esa niña pequeña. Un caso rocambolesco. Es que como conozco a Laura, como algunos de nosotros conocemos a Laura, se lo toma todo bien, porque ella es así, es la alegría de la huerta, entonces se lo toma todo bien. Pero bueno, antes hablamos de que el sistema electoral español es un modelo, efectivamente lo es, tanto en la gestión como en la seguridad que proporciona, pero yo creo que también hay algunos aspectos en los que podemos tener alguna capacidad de mejora, porque tanto Laura como su marido, seguramente si juegan a la loto no les toca a los dos, o sea, ya porque ya es difícil. Entonces te ha tocado en este caso tanto a ti como a tu marido estar de vocal, teniendo además una niña pequeña. Yo creo que puede suceder, pero creo que el sistema electoral podría tener en cuenta también que fuera a lo mejor una persona por unidad familiar o que hubiera algún tipo de filtro para evitar este tipo de situaciones. En este caso, bueno, pues lo han resuelto con alegría y además tienen a los abuelos y además se han comprometido los dos a ir, pero en todo caso yo creo que sí que se pueden hacer algún tipo de mejoras. Hay excepciones que están previstas en la ley para los mayores de 60 años, por alegar cuidado de hijo, alegar varias cosas, pero creo que todavía se le podría dar una pequeña vuelta de tuerca para afinar más. Hombre, desde luego los trabajadores de Correos y de las juntas electorales van a recordar muchos, muchos años aquellas elecciones que fijaron un 23 de julio, porque, claro, el problema de base quizás sea ese, que estás fijando unas elecciones en pleno verano y eso pues al final lleva a todo este tipo de problemas. Vamos a ver también cuántas alegaciones se presentan al final en las juntas electorales y dónde ponen el filtro a la hora de autorizar que se pueda librar de estar en la mesa los que tengan las vacaciones contratadas, porque qué es un desembolso importante, dónde pones el filtro para tener que volver o no. Con las vacaciones familiares, porque se utilizaba ese concepto también. Sí, sí, Salou, Cambrils, Andalucía, Cádiz... Es que no sé, yo creo que va a haber muchísimos problemas porque lo que considere bueno una junta electoral, otra no lo va a considerar, entonces ahí también vas a acabar perjudicando a la gente que tenía contratadas las vacaciones. Yo creo que esto también es una situación totalmente excepcional, tanto en el tema de Correos como en el tema de las personas que forman parte de una junta electoral, cuando se vuelvan a fijar unas elecciones en los periodos ordinarios, no habrá problema. Vamos a ver aún así cómo conseguimos solucionar esto y sobre todo agradecer a las personas que hayan sido elegidas componentes de mesa, como es el caso de Laura, que se lo toman con tan buen humor y con tanta paciencia y van a cumplir con su deber porque al final están en una mesa electoral. Es un deber que tenemos todos como ciudadanos. Bueno, este caso desafía a la aritmética, porque las posibilidades de que te toque ser mesa electoral o reserva en la ciudad de Zaragoza es del 1%, que en este caso en una misma familia los dos miembros hayan sido designados, pues es curioso. Está claro que estas elecciones son inusuales, como decíais, en cuanto al voto por correo y por esas vacaciones que se cruzan por medio. Yo entiendo que la junta electoral va a aplicar manga ancha y yo entiendo que todo lo que esté contratado, sea un viaje a Asalou o sea un tour por Egipto, pues entiendo que lo va a tener en cuenta. De hecho, en la ciudad de Zaragoza se han puesto tres reservas más para cubrir ese tipo de situaciones. Pero desde luego tienen mucho trabajo las juntas electorales por delante para resolver todas esas casuísticas que se puedan dar, porque esos casos de contratación yo creo que están muy claros, pero luego puede haber otros más complejos. Y en Correos, pues 12.000 trabajadores son los que se han comprometido a contratar la empresa postal para reforzar estas elecciones. Tienen mucho trabajo por delante para que todo funcione bien.